Desde aquel día en que te vi pasar Sentí la misma tradición que tú Sentí la misma fuerza que tú Verte de mar Contigo solía caminar Las noches decían Dile la verdad Que tú pues a ella la quieres amar La quieres cuidar, proteger, adorar Por buen camino llevar Y que nadie se meta Dile la verdad Pero no era pa' amar La niña de la vecindad Supiste borrar De la fuente palabra me está Solo soñaba quererme besar Abrazar, devorar, encenderte ese fuego Que aún llevas en tu caminar Salir a pasear porque era de más Sé que no hay pa' más Solamente decir la verdad Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Y eso es que has prometido Todo perdona a Dios No es pecado que es Pintamos los dos esta pasión Entregarnos uno al otro Sin control Hacer el amor Probar el sabor Que dejó el ayer Y antes de la Dios Perder el control Solo los dos Las cuatro paredes Envuelto en franzadas Amantes y fieles Perdidos de amor Perdidos de amor Y mañana con un beso Y un abrazo Puedes irnos a los dos Que el tiempo ya transcurre Y se nos ve el avión Y solo queda Puedes irle toda la verdad Que yo a usted Nunca la voy a olvidar Que siempre la tendré En este lugar Al lado de mi pecho Dentro de mi boca Que cuando quiera Llame pues para así Conversar Pero solo decirle A usted la verdad Decir la verdad Decir la verdad Decir la verdad Quiero decirte una cosa Quiero decirte una cosa Solamente decirte la única verdad Decirte la gran Y la verdad Escucha mi amor Que me hubiese gustado Mucho, mucho, mucho Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Que me hubiese gustado Que fueses de por vida Mi consuelo Mi consuelo Que fueses de por vida Mi consuelo Que fueses de por vida Mi consuelo De que fueses de por vida Mi consuelo De que fueses de por vida Mi consuelo Mi consuelo De que fueses de por vida Mi consuelo Que me hubiese gustado